Y hoy tenemos el gusto de que esté acá uno de los lugares más increíbles, ha venido acá, se trasladó a Televisentro, las tripas de Doña Fabiolita, bienvenida Doña Fabiolita, gracias por estar aquí, una tradición, algo que es impresionante, creo que la gran mayoría de los quiteños hemos probado sus delicias, bienvenida, gracias por estar aquí, ¿qué nos trajo Doña Fabiolita? Bueno, yo le, buenos días con todos, yo les agradezco por haberme invitado y aquí vengo con especialmente mi plato más conocido, muy tradicional de la floresta, como son las famosas tripas de Doña Fabiolita Amorísima, ¿qué nomás le trajo hoy día Doña Fabiolita, por favor? El platito mío como consiste es con habitas, habitas, papitas con salsa, choclo y mote Madre mía, qué cosa más rica, en instante nos van a regalar una toma en exteriores, ¿tenemos? Miren, miren, en exteriores están las tripas, ¿no? Miren, ahí se están preparando, buenas, buenas, hoy día no les voy a dar chance compañeros, hoy arraso con las tripas, yo, esto es una delicia Doña Fabiolita, ¿cuántos años ya en este negocio y dónde exactamente están ubicados para la gente que creo, las veces poquisísimos que no han probado todavía? Esto es una tradición de mi mamá, es una tradición más de 70 años, yo ya estoy en el puesto, ya es una vuelta, voy porque comencé desde Guahuita a trabajar con mi mami Y mi mamá, como ya se vio ya más de edadcita, ya me entregó el puesto a mí, y desde ahí estoy yo con la tradición de mi mamá, que le he puesto un poquito más de cariño Y ahí como al público y a la gente que le gusta, me aprecia diciendo que le gusta, que está la costa con mi mamá, y todo le he puesto mi corazón para yo poder servir a toda la gente Oiga, Mijay, espero que nadie se me frecea aquí, y hay uno como tripas, no hay nada más rico que una tripita Y se están haciendo el carbón afuera, más adelante vamos a ver cómo se arma, vamos a conversar también más de esto, Negrita, no lo escuché muy bien Vamos a ver, ingredientes entonces de lo que deban estas famosísimas tripas de Doña Fabiolita Los ingredientes del ají, por favor, porque nos va a enseñar a hacer este ají de maní, que es una especialidad Los ingredientes del ají, yo le pongo el tomatito, riñón, la cebolla peiteña, el culantrito en maní, el ají y la cebolla blanca ¿Qué ají utiliza Doña Fabiolita? ¿Qué ají usa Doña Fabiolita? ¿Qué ají va a usar? El ají, el ají más picante Y este que es un poquito más poderoso, porque mis clientes son, que les gusta mucho picoso Les gusta, ¿no? Qué rico entonces, esos son los ingredientes del ají Perfecto entonces, arrancamos ya con la preparación del ají, ¿necesita algo mi Doña Fabiolita? Solo la licuadora Yo le consigo, usted siga nomás, yo le consigo todo aquí mi Doña Fabiolita Yo soy su asistente, verá, cuando quiera yo paso medio libre las tardes, puedo ir a ayudarle No se preocupe, llámeme con confianza Claro que cuando me esconden la extensión, ahí sí estoy frito No hay agua Sí, acá mismo Gente, Huicho, pasa, ¿por qué te llevas la extensión, hermano, de la licuadora? Pasa nomás, hermano, estás en tu casa, bienvenido Tranquilo nomás, mi Huicho, dale Ahí está entonces, en este momento está lavando el maní, ¿verdad, mi Doña Fabiolita? Sí Perfecto Negrita, ¿cómo va a decir? Estamos con las tripas al aire La negrita me dice, gordo, estamos con las tripas al aire Y yo, ¿qué pasó? Ahí están, en pantalla las tripas Ahí está A ver, atención a cada detalle, mi Doña Fabiolita Está lavando el ají, ha lavado el maní también Y este ají creo que todos deberíamos saber hacerlo en casa porque es un sueño Voy a poner más acá para que puedan ver cómo trabaja Ya está todo lindo por acá Ají, maní, agüita, tomatito picado, cebollita paiteña y el cilantro Esto es una tradición, damas y caballeros, las tripas más ricas que hay en el universo Con Doña Fabiolita Ahora sí, se viene, se viene y nada, no detiene Y ya, ahora sí, atención Maní, aquí, agüita El maní y el ají hay que licuar Correcto Miren nomás el power Mientras se licúa yo le preparo la cebolla Perfecto, la cebollita blanca que es la cosa más rica que hay en el mundo también, ¿no? Es una delicia Esta es otra de las preparaciones tradicionales Para que usted pueda acompañar ese plato de tripas que es un sueño Es una de las cosas más deliciosas ¿Le consigo un platito para el aquí, Doña Fabiolita? Sí, acá, ahorita Un platito Yo te dejo la puente Esa banderita plateada para la gente Vamos a ver afuera cómo están las tripas Miren esta maravilla, por favor Niki ¿A usted le gusta langosta o le gusta lancha? ¿Cuál le gusta a usted, Niki? Langosta Langosta, langosta La lancha es muy cara, dice A mí me gusta langosta y lancha De ambas, todas las tripas es una maravilla Nada que hacer Listo, entonces Las tripas se están haciendo ahí como se debe al carbón Mientras Doña Fabiolita le está dando los últimos toques a esta delicia ¿Cuál es el maní? Agua Agua Y el ají, ¿verdad? Ahora la cebollita que ya picó Doña Fabiolita Y vamos a ver cómo queda este delicioso ají Ají, ¿listo entonces? Una última instrucción antes de volver mi Doña Fabiolita El culantricho de ahí hay que mezclarle con todos los ingredientes como usted ve Con la cebolla, el tomatito y el culantro Y nada más Y la salsita Rico, sal al gusto entonces Vamos a volver en instantes ya a ver Ese aquí de Doña Fabiolita Toda una institución Tripamishki, tripamishki Sí señor Seguimos acá Las famosísimas tripas de Doña Fabiolita Está junto a nosotros Jennifer Está para hablarnos un poco también de la historia de estas deliciosas tripas Ya ven, me olvidé el nombre del último segundo Oiga mi Jennifer querida Esto nos decía Doña Fabiolita que ella tiene muchísimos, muchísimos años y es una tradición Sí, primeramente buenos días con todos Muchas gracias por la invitación Bueno nosotros somos las famosas tripas de Doña Fabiolita Mi mamá es la propietaria de nuestro negocio Dele el ocho, no pierdo oportunidad Venga, venga Y yo pertenezco a la cuarta generación de esta tradición de plato típico como es las tripamishki Es una locura, es una barbaridad Esto sabe a la ciudad, en realidad es uno de los sabores más marcados que tiene la ciudad de Quito ¿Dónde están ubicados? Porque estoy seguro que la gran parte de los quiteños y ecuatorianos conocen esta hueca obligatoria Pero para quienes no conocen dónde están ubicados, en qué horarios pueden ir a probar estas deliciosas Claro, queremos invitarles cordialmente a todas las personas, a todos los quiteños y extranjeros Que vengan, nos visiten Estamos en la floresta, en el Parque Navarro Usted vaya y pregunte por Doña Fabiolita Somos las mejores tripas de Quito Y estamos gustosos de atenderles, de servirles a todos ustedes Estamos con todas las medidas de seguridad en este momento Y a la vez también, presentándonos también con el servicio a domicilio Llegamos a toda parte de Quito Por ejemplo, una pregunta, si es que yo tengo mi asadito del fin de semana Yo le puedo pedir que me venda libras de esto para yo asarlos en casa también Como ustedes se Ahora le agarro el número Si desea, podemos ir nosotros a asar allá y presentarles como en este momento ven en el instante Asado, presentado, todo lo que ustedes se ¿Qué es eso que me muestra? A ver, yo le voy a llevar un dólar ¿Cuánto? ¿Cómo? Armemos un platito, por favor, enséñenos cómo sale el plato directamente Como usted sabe que todo lo barato sale caro Pues le digo que la tripita de nosotros es producto al 100% nacional Entonces deme la de 5 dólares No hay de dólar Eso, la de 5 dólares ¿Qué nomás lleva? ¿Qué nomás lleva? En este momento nosotros estamos, como hasta ahora y toda la vida hemos ido Le presentamos la tripita con papas, con salsa de maní Ah, viene, si quiere un platito yo ya tengo platito Habita y choques Y el igualable aquí, como presentó mi mamá Siempre con su picadita que no puede faltar y la ensaladita Eso, ahora sí se sirve un platito, por favor, doña Fabiolita En este momento mi mamá les va a poner un platito para que se degusten y vean que Por acá, por acá va a empezar Rápido, dice la negrita que quiero para llevar Vean eso, la papita con su caldo delicioso El aquí que ya hizo doña Fabiolita Mote, choclomote Madre mía A mí, por favor, solo con mote y choclomote Y papita Y alta tripa Y extra tripa Listo, y ahora sí vienen las tripas Ahora están ahí Las famosísimas de doña Fabiolita Donde usted va a ir Y va a quedar enamorado Nada que hacer Vean esa maravilla Y finalmente esta delicia en el Parque Navarro Uno de los lugares más emblemáticos de la capital Dios le pague, ya ven que uno no Me quedo con la de Tripa Miski Espectacular, lindísimas las pijamas Pero también estamos acá Ya con doña Fabiolita No sé si puede servir otro Mientras Jennifer nos cuenta Alguna información importante Porque ya vieron Tienen servicio de eventos Están siempre en el Parque Navarro Son una tradición ¿Cómo hago para hacer mi pedido De mi evento o lo que sea? Claro, nos pueden comunicar Al número de teléfono personal 097-9086-151 Les repito 097-9086-151 Somos las famosas tripas De doña Fabiolita Estamos en TikTok En Facebook En Instagram Vea, eso es marketing Estamos totalmente actualizados Pero con el mismo sabor de siempre Mejorando cada día Y si no copia el número Vaya a la florestación Vaya a la florestación Pero no estamos saliendo Todos los días ¿Qué día nomás? ¿Cuánto se cuente? Pasando un día El día de hoy sí atendemos De ahí pasando un día Pero llámenme por favor Les repito el número Para que me pregunten Y saben que puede llegar la tripa A cualquier parte de la ciudad A ver, a ver Acá ya comenzamos con la tripita A mí regáleme una Regáleme una hija por favor Qué belleza Qué belleza Ahí déjase yo Yo repito por favor Ya llevamos Llevamos más de ocho meses Reactivándonos Y espero que Toda la gente nos visite Y que recuerde el sabor chuteño Las tripas Ahí está bien Yo creo que ustedes Ya no Yo creo que ustedes Que quedan con el plato Y yo me llevo nada más De una La parrilla eléctrica A mi cara Ay nomás Ya solo tripita Dios mío A mí me duele dos dólares De solo tripas Porque solo puedo comer tripas Como aquí Esto no se ve todos los días Doña Fabiolita Dios que está ahí Estamos ahí para Atenderles a todos Muchas gracias 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 de Ecuador